Gente linda y hermosa, en el día de hoy les tenemos una broma super fantástica, así como yo fantástica, y es que vamos a llamar a una persona que su esposo no dio su número para ofrecerle la nueva temporada de La Casa de Papel, pero no es gratis en Netflix, la nueva temporada de La Casa de Papel, según yo, que trabajo en Netflix, cuesta 199.99. Entonces el problema es que ella se queja porque su parito se la pasa viendo la serie y no le presta atención, entonces ella ya como que le ha cogido un odio a la serie, entonces tengo un grifo del diablo, porque en realidad hicimos la broma ahora, y estamos haciendo la introducción ahora, pero ya estoy desahogado. Espero que les guste, comenten ahí abajo, den like y por favor suscríbanse. Suscríbanse, no sea uno de los que está viendo este y no está suscrito. Exacto, suscríbanse a lo que les interesa la membresía, ahí abajo está el link. Bueno, aquí arriba se va a poner ahora. Bueno, lo vamos a poner aquí y en la descripción del video y en el comentario. Vamos a empezar. Entonces, vamos. ¡Fuá! No me hagan en el reloj. Hello. Buenas. Buenas. Sí, con la señora Martínez, por favor. Ajá, ¿qué pasó? Mira, le habla Karen López, del departamento financiero de Netflix. Le estamos llamando porque nos hemos dado cuenta de que usted ha visto las tres temporadas de La Casa de Papel, entonces la cuarta temporada va a salir ahora en marzo, pero para usted poder verla tiene que pagar inmediatamente $199,99. No, no, señora, yo no le puedo decir a usted que son $200 porque falta un centavo para hacer $200. Además, yo no veo ese respuesto que lo ve. Sí, señora, pero la cuenta está bajo su nombre, entonces usted necesita hacer el pago inmediatamente. No, yo no voy a pagar eso, son mucho dinero. Yo no veo eso. Para usted tener acceso a la nueva temporada tiene que pagar $199,99. Que yo no veo eso, es lo diciendo, señora. Pero usted tiene que hacer el pago porque está bajo su nombre, señora. Mira, buenas noches, bye. Ay, tú. Bueno, que comience la fiesta. 15 minutos más tarde. Buenas, buenas, señora Martínez. Díganme otra vez. Mire, señora, yo le estoy llamando para informarle que debido a que usted ha visto las tres series de La Casa de Papel, le vamos a hacer un descuento y se la vamos a dejar en $150. Le dije que no voy a pagar eso, yo no veo eso. No me llame más, por favor. Señora, es un descuento que solamente se lo hacemos a los clientes especiales de Netflix. No me siga llamando, sancame su lista. Que no me cuento, yo no veo eso, ni el puesto que lo ve. Por favor, no me llame más. Le dije que la cuenta está bajo su nombre, señora, y usted debe hacer el pago. Que usted es mi número de ahí, bye. Dos horas después. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué no? Buenas, se encuentra Tokio. ¿Quién es Tokio ahora? Tokio, ¿se encuentra? No, no sé qué es Tokio. Otra vez, otra vez. Ferrojo. Señora Martín, usted sí es barrial y miserable. Solo son $200. ¿Y así que me importa? ¿Usted es loca? ¿Vuelve el sillado? ¿Vuelve el sillado de mi mujer? ¿Usted paró una vieja? ¿Está bien, papá? ¿No es más mi coño? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a llamar de una vez? Dale, dale, dale. Yo tengo calor, Lucas. ¿Vamos a probaste aquí sin oficio? ¿Vamos a llamar de una vez? ¿Para qué te decíamos de la película? Hello, buenas. Ay, señor, perdón. Le hablo de aquí, de la escuela de Berlin High School, para informarle que su hijo Carlos ha tenido una pelea. Ay, perdón, fue que me estoy llamando una mujer a ir a un programa, que quiere que yo le pague una serie. Discúlpeme, ¿qué pasó conmigo? Él ha tenido una pelea con un joven que se llama Río. No sé si usted lo conoce. No, yo no conozco ningún Río, ¿no? Así mismo fue que Nairobi le dijo a Río, en la Casa del Papel, compra tu paquete por 199 pesos. ¡Dos mil años más tarde! así como usted no ordenado la nueva temporada de la casa de papel la que no está y muchos meses después ahora le vamos a tirar una nota de voz le vamos a mandar una nota de voz a su número personal ella va a decir como diablo le llegó, le llegó, le llegó ahora le vamos a esperar a esperar que lo vea que comience la espera me, 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 lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio ven, corre, está grabando, está grabando está grabando ay, 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 está mandando una nota de voz para atrás yo nunca había parado una nota de voz con tanta ansia mi hermana y ahora como usted tiene mi teléfono de mi personalidad, como usted consiguió mi celular también es de la casa también es de mi personal, que pasa no quiero esa película no me interesa, como usted es mi número me mandé una carita riendo está grabando está grabando otra vez sí, está grabando está grabando está grabando ay, pero yo tenía esa gran momento cuántos minutos tiene esa nota de voz voy a tener Dios esperando dice grabando audio y ahora mi hermana como usted tiene mi número te lo juro que se me sigue molestando voy a llamar a la policía como tiene usted mi número celular de mi casa me tienen harta hoy y también a mis teléfonos personal no quiero la película esa no me esté molestando como tiene mi teléfono voy a llamar a la policía ahora mismo si no me dice como tiene el teléfono personal el teléfono de ella dile que tú me sacaste el contrato señora usted puede llamar a quien usted quiera siempre y cuando usted compre la nueva temporada de la casa de papel cómprela ya hola 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 ¿se encuentra Leticia? sí, está por aquí un segundo me van a pasársela pásamela igual que me puede pasar tu tarjeta para que él denle la nueva temporada de la casa del papel ¿qué? ¿qué? hombre, hombre ¿qué? chame la culpa mira este spam puto cabrón me tiene cansada huele bicho toma el tamales huele bicho eres tú por no compra la serie huele bicho eres tú pijo grrón, no me mandas más mamajuevo mamajuevo eres... aaaah aaaah bel a chao bel a chao bel a chao bel a chao 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 ¿Qué pasa? Más huevos, muertamadre, los dos No sea tacaña 199,99 Solo son 200 dólares Ordenala ya Tú sabes, tú sabes Tú sabes Tú sabes la brega que le dio a esta gente a hacer esa serie Tú sabes el trabajo que le dio a esa gente a hacer esa serie ¿Qué me importa a mí? Más huevos, muerto, sucio, bye ¿Vay de qué? Los bacanos que di un teléfono y no pueden bloquear uno 346 minutos más tarde Buenas, señora Martínez Señora, tengo algo importante que preguntarle No se acerca de Netflix No se acerca de Netflix ¿Usted sigue en Instagram a Edwin El Capo TV? ¿Usted sigue en Instagram a Edwin El Capo TV? Sí, lo sigo ¿Y a su novia? No me importa, ¿por qué? Señora, yo soy la novia de Edwin El Capo TV, Mami Rose Y yo le estoy haciendo una broma a usted No, no, a mí no me importa Yo no creo en nadie O sea, no se acerca de nada Va a seguir, dígame Va a pesar Llame, llame ¿Va a tu chiquita? El diablazo, pero cálmate Señora, pero es una broma Es una broma No le creo nada Te lo juro que somos nosotros ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué nos mandó a hacer esa broma? ¿Tu esposo? No le creo ¿Tú no me sigues en Instagram? No, 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 no La que te va a hacer una broma ahora todos los días soy yo ¿Cómo que tú no me sigues en Instagram? No, porque no me importa Toma ¿Y me va a seguir? ¿Me va a seguir? Ahora sí Por favor Ah, pues ya yo sé que te van a andar haciendo broma a la gente para que me sigan El diablo Pero no, por favor, para la campesina no hay más, no hay música ¡No, mi vida! Pero no puedo seguir No se me cuidan por ahí Por favor, ya no hagan eso más porque estaba ya casi con el cojo Me va a ponerse ahora mismo Mira, esto va a salir en YouTube No, no, no Ay, no, no, estaba muy fea No, pero tu cara no Es que ella sale muy fea, pero tu cara no se ve Tu cara no va a salir No, por lo dicho, tan feo Oh, entonces si sale tu cara así Ay, Dios Ay, Dios Yo que soy una muñeca No, no Mándale una foto entonces para ponerle De pepita No, pero de verdad no la han visto otra vez Oye, yo estoy cajando otra vez ya Porque estoy nerviosa Oye, yo no te lo quería decir Tu marido tiene otra ¿Ok? Esto era loco, me lo mato Copiado Está bien, cariño Va, va, que está ocupada Dele que has estado Ay, cuídate Estaba a seguir ahora, mi amor Dame un segundo Está todo Ay, mi amor Me gané una suscriptora en Instagram Una seguidora Una seguidora Doña, no voy a salir a celebrar A todo el mundo para que me sigan Gente linda y hermosa Espero que les haya gustado este video Yo me lo disfruté muchísimo Dele en El Campo TV también Me gané una seguidora en Instagram Hasta ahí por medio Señores, antes de que se acabe el video Quiero mandarle un saludito muy especial A los miembros del nivel 2 y nivel 3 de mi canal Que son Coke Master Coke Master Dani TV Dani TV Johan García Johan García Y Máximo Segura Un beso Y gracias Gracias por el apoyo Y por su membresía Así que Si quieres suscribirte a mi canal Por favor aquí Si quieres suscribirte al dedo En El Campo Aquí Si quieres ver mis últimos videos Aquí Y el link para que compren su membresía Está abajo en la descripción Y también se lo voy a poner aquí arriba Bye